Hola amigos, seguimos aquí en Ainsa, día 2, como podéis ver, muy bonito el pueblo desde aquí y hoy vamos a intentar un combinado de dos rutas que yo creo que nos van a dar las baterías de las E-Bikes de sobre, la ruta 9 que se llama País de Logos, nombre mola y la ruta, una ruta muy famosa que se llama la Tecología de San Vicente que ya hicimos hace tres años y queremos probar a ver la diferencia después de los tres años y con estas bicis, yo creo que nos dará la batería y el tiempo, porque hoy hemos salido un poquito antes nos hace una temperatura espectacular importante para los que vengáis aquí a esta zona en esta época del año sobre todo lo de elegir las rutas ha sido un poco ya por descarte, por eliminación porque la Tecología de San Vicente la queríamos hacer pero esta primera que vamos a hacer, queríamos hacer otra pero hay una aplicación que se llama Z-Trails donde puedes ver las incidencias en cada ruta, entonces hay mogollón de cotos de caza y en las rutas te dice cuáles tienen tramos cortados o directamente que no se pueden hacer así que hemos tenido que alternar la que teníamos prevista hoy y hacer esta del País del Tuxo además ahora es eso, es un poco de caza, así que hay que adaptarse hay que adaptarse por aquí, como que se hace rato, se hace raro, perdón, hacer 10 minutos de pista 10 minutos aquí por pista bordeando preciosa y dijimos, oh, oh, que cosa más rara ah, que guapo, eh ya Y comienza lo hardcore de la ruta Este sendero de subida Sendero barra trialera Es jodidamente empinado Menos mal Yo aquí iba todo el rato pensando Tirando en el modo eco Tanto en ara como yo Para ahorrar batería Y para de paso entrenar En la medida de lo que se entrena Como he dicho muchas veces con la e-bike Pero el sendero es muy largo Es una subida larga Es una subida muy dura Con algún pequeñísimo tramo de descanso Y que termina en la bajada Que vais a ver en un poquito El terreno estaba mojado No había llovido hace muchos días Pero como han caído nieblinas Y hiela por las noches En cuanto que se derrite el hielo Pues el terreno está con este barro No voy a decir arcilloso Pero me vais a entender Es barro rebaladizo Barro pegajoso Que dificulta muchísimo La tracción en muchas ocasiones Coño Está mojado Joder como derrapa Uff Ojo que está mojado Vamos Joder Que espectaculo chavales Que espectaculo de sitio ¿Cómo se llama esto? ¿Mortal, no? La guerra hay que venir con munición La frase del fin de semana La guerra hay que venir con balas Pues ya estás tardando macho Para esto, para esta zona No, no hay color ¿Qué hacemos a un candidato a Ebay? Con mis colegas ya lleva Sí, sí Yo sigo con mi guía, nadie ha muerto Depende A ver, para venir aquí Para esto, tío Es que la de radio la revientas aquí Entonces, pues mira El día que tiene esa, a mí me han prestado esta Y digo, pues mira, aquí para practicar Pues esto es un acierto, la verdad No, luego La fiesta es cultural Fijaros Como esta de barro De una trialera de su vida Pero esto es absolutamente espectacular Pueblo fantasma Y atentos ahora al giro que voy a hacer Porque es impresionante Buah Vaya toma que te estoy sacando ahora mismo Impresionante Lo dices por mí Claro Lo digo también por ti Por aquí no es Es por aquí en medio Buah Flipáis Bueno chavales Vais a asistir a lo que viene siendo un resumen de una trialera de cinco kilómetros Bueno, una trialera no Un trialerón de cinco kilómetros Yo ya se me agotan los calificativos para definir las bajadas que hay aquí en esta zona O sea, se me agotan los adjetivos Así que lo mejor es que lo veáis vosotros Y lo disfrutéis Si la cámara transmite una décima parte de lo que es Y de lo que hemos vivido nosotros Pues ya será un triunfo Porque esto es absolutamente indescriptible Absolutamente acojonante Es un disparate Y os recomiendo que Lógicamente con bicis de enduro Porque es una bajada en durera cien por cien Vengáis y hagáis esta bajada Por ejemplo esta Esto han sido cinco kilometrazos Que nos han dejado los brazos reventados Las piernas reventadas Es impresionante chavales Impresionante Una cosa importante Porque alguno me lo ha preguntado Porque lógicamente la gente que no ha utilizado e-bike Pues tiene la duda En las bajadas ¿Qué modo se utiliza? O si se apaga el motor No, el motor no se apaga nunca Lo que se tiende es a bajar en el modo eco Es un error bajar en el modo trail Yo estoy en el modo intermedio En el modo trail o el turbo Porque la bici se encabrita Y aquí no quieres que se encabrita Aquí lo que quieres es control Pero simplemente es algo que hay que recordar Sobre todo para la gente más neófita En concreto los que no hayan usado nunca e-bikes Pero no, el motor no se apaga nunca ¡Gua! ¡AAN! ¡Wha! Madre mía, chavales ¡Qué brutalidad! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, estamos en lo alto del pueblo de Guasso, una subida por carretera que me iba acordando de la letra, ahora mismo diciendo, joder, menos mal, porque así, ¿eh? Tela marinera, oye, ruta guapísima, pero muy dura, muy dura, de hecho vamos a cortar la idea de hacer la trilogía de San Vicente porque vamos cansadetes Hay que cargar y... Y para los que digan, ¿váis cansados con las eléctricas? Sí, 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 y el que quiera que lo entienda y el que no, pues que no lo entienda, ya está Son subidas muy técnicas, que aunque vayas asistido, pues bueno, es... Y mucho rato de porteo también empujando, que hostia, tiras del muerto este para arriba... Y luego las bajadas son muy físicas, muy físicas, son bajadas de ir parando cada equi a soltar manos y piernas un poco A los que nos ponen al caldo por venir con eléctricas... Pues perfecto, maravilloso, genial, magnífico, magnífico, mientras que, yo como digo siempre, mientras que hay gente criticando, pues yo estoy aquí pasándome lo de puta madre Así que nada, pues que sigan criticando los que quieran criticar, pero de verdad, no es igual, yo no alcanzo a decirlo, no es igual que con la bici normal Pero ostras, esta ruta, por ejemplo, uff, de las tres que hemos hecho aquí, la más exigente, la más exigente con diferencia Venga, Tito, por aquí Hola Saluda Oye Ve, eh A ver qué se siente Algo ¡Vamos! ¡Vamos! No, va por ahí. Mira, el nudo va por ahí. ¡Vamos! 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 ¿Qué va? Nosotros pensamos que esta era la última bajada pero que va nada más lejos de la realidad. Todavía quedaban otras dos subidas pequeñas y dos bajadas muy golosas pequeñas Que no las voy a poner porque si no el vídeo se va a eternizar más de la cuenta Pero igual las subo a Instagram, las subo a Instagram TV que pongo las bajadas Ahí puedo poner las bajadas enteras tranquilamente Pero vaya, vale como despedida esta maravilla, que virguería Y esto, la opa es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y nosotros pensando que la ruta se había acabado Allá arriba y ya Y que era bajar por la carretera La leche quedaban todavía Los dos trialerones estos últimos que habéis visto Que ya teníamos las manos que hemos dicho Mira, ya, ya, paramos, paramos Y ahora estamos aquí justo a los pies de Ainza A un parque A loro como han quedado las bicis, ¿eh? Porque, joder Ahí pone Canyon Aunque no lo creáis, ahí pone Canyon Madre mía La verdad es que hay que decir Que no es que haya habido una cantidad Enorme de barro durante la ruta Lo que pasa es que ha habido como tres tramos Donde, buah, se condensaba Se condensaban todas Las plastas y todo el Barrizal, ¿qué hace? Grabándome mientras que grabo Así que, hala, vamos a echarnos aquí Ella, su cerveza Millonquilata Y yo, Millonquilata de Monstaraca Este voy a probar este, que este no había probado yo El Asal Energy Hala, chavales Chao 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 Gracias.